A ver hombre, Luis Alirio ¿dónde estará? Que estás que manejando taxi Yo lo reconozco fácil, de sombrero uno manejando taxi ¿Usted es Luis Alirio? No, no, no Debe estar tomando tinto, con toda seguridad No me voy a ir en bus más bien Ah, yo me voy a ir en bus más bien ¿Ya cómo estará el bus? El bus es 1700, hay uno Bueno, si es por la de atrás, ¿cuánto me vale? Por la de atrás, no, tienen la tarifa ahí Por la de atrás vale tanto Tengo que este 150 Vamos a ir en bus entonces Ah, pues aquí no me va a parar Ah, no, en el pará Ah, ya veo un paradero Y me voy a ir a montar en todo el sistema integrado, seguro Andar por todo Medellín Metro Cable, Metro Plus, el Metro ¿Veis? El Metro Cable no lo iba a manejar Valdío El Metro Cable, señor Aquí voy a esperar entonces Bueno, 700, si es la de atrás no me lo dejará el 700 Si puedo por la de atrás por 700 Me quedan 50 ahí Es ese paradero de la ciudad más innovadora No me vea Tiene para entrar así todo Un paradero Esa innovación no me aprovechen Alguien de los que paga el bus Medellín Todos por la vida Tiene para entrar así todo No me vea No me vea No me vea No me vea No me vea